El próximo mes empezará a comercializar en el país un cigarrillo que utiliza electricidad en vez de fuego para activarse. El cigarrillo electrónico en clic, la nueva sección tecnológica de Noticias Caracol. Nadie en este restaurante parece importarle que estos comensales hayan decidido encender un cigarrillo en medio de sus comidas. La razón no es precisamente que este cigarro, repleto de nicotina, se encuentre encendido en la zona de no fumadores. No, realmente no sentí el olor del cigarrillo. Aunque parezca un cigarrillo normal, este es un artículo conocido como el dispositivo electrónico de nicotina. Funciona con electricidad y no despide olores. El cigarrillo se desprende en dos. Es una batería con un control, con un LED en la punta, tiene un microchip. Ella toma el aire, lo comprime, lo mezcla con la nicotina líquida y produce un vapor de aire. Cada cartucho de estos equivale a 40 cigarrillos y se va a encontrar en el mercado a un precio muy económico. Su funcionamiento y sabor es bastante parecido al de las narquilas o pipas de agua. Sin embargo, sus efectos sobre el sistema nervioso son iguales a los de un cigarrillo normal. Solo que según sus comercializadores, debido a que no genera combustión, se disminuyen los efectos nocivos del tabaco en un 95%, además de otras ventajas. No produce los dientes, no pone los dientes amarillos, no afecta a los fumadores pasivos, no tiene ningún elemento cancerígeno. Fue inventado en China tres años atrás y se empezará a comercializar en almacenes de cadena del país en los próximos días.